El primer lente ciudadano de TeleSanjil muestra imágenes captadas, siendo aproximadamente las 6 y 40 de la tarde del pasado miércoles 6 de diciembre en la vía Sanjil-Bucaramanga, sector conocido como Monumento al Agua, donde ocurrió un accidente de tránsito que dejó como saldo tres personas heridas. En el hecho se vieron involucradas dos motos, una Yamaha y una Suzuki, resultando varias personas heridas, las cuales fueron identificadas como Luis Carlos Pimiento, de 47 años de edad, y Edwin Sánchez, quienes sufrieron laceraciones y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Además, Airo Quiñones, de 46 años de edad, presentó politraumatismos y laceraciones, especialmente en el rostro, con posible fractura de tabique. Los lesionados fueron auxiliados por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, siendo remitidos en ambulancia al Hospital Regional de Sanjil. Según manifestaron algunos testigos, las dos motos se movilizaban en sentido Sanjil-Bucaramanga, y en este punto, sector del Monumento al Agua, uno de los vehículos intentó adelantar sin percatarse que la motocicleta que iba adelante cruzaba para ingresar a la carrera quinta, altos del del general, generando la colisión de las motos. Al lugar hicieron presencia agentes de la Policía Nacional Estación Sanjil Seccional de Tránsito, quienes adelantaron el debido proceso e indagaciones para determinar las reales causas que generaron esta emergencia. El segundo lente ciudadano de Tele Sanjil nos muestra imágenes captadas hacia las 3 y 20 de la madrugada de este jueves 7 de diciembre, cuando sucedió un accidente de tránsito en el kilómetro 114 más 600 metros de la vía Puente Nacional Sanjil, sector luchadero cercanías al municipio de Pinchote. En el hecho, un camión de placas SNR-399, que transportaba alimentos y se movilizaba en sentido Bucaramanga-Bogotá, se salió de la vía colisionando contra un barranco. Por fortuna, el percance no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Las autoridades competentes, Policía de Carreteras investigan el caso para determinar las reales causas que generaron la emergencia. No se descarta un posible microsueño del conductor. Sin embargo, esto es materia de investigación. El organismo de socorro y las autoridades de tránsito hacen el llamado a los conductores de cualquier tipo de vehículo, para que conduzcan con precaución, acatando las normas, nunca exceder los límites de velocidad, no realizar maniobras que pongan en riesgo sus vidas y las de los demás actores viales. Todo esto para evitar posibles emergencias y tragedias en esta Navidad. Recuerde que en casa lo esperan. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Telesangil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.